¿Cuáles son las marcas de identidad, pertenencia y jerarquía de quienes integran el ámbito militar? Con estas fotografías busco cuestionar los conceptos militares de valor, honor y lealtad a la patria. Quiero agradecer a la historiana R.M., a Ramón Roberté y a todos los que integraron el jurado del segundo concurso fotolibro latinoamericano, el que hayan elegido este proyecto uniformados para hacer con estas fotografías un libro. Muchas gracias, saludos desde Argentina.